A continuación, comunicación y lenguaje tercero básico. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Manuel Martínez y en esta oportunidad desarrollaré el tema normas de acentuación correspondientes al grado de cuarto diversificado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas tales como la habilidad lingüística. Antes de empezar, te recomiendo que laves constantemente tus manos con suficiente agua y jabón. Si no tienes, puedes utilizar jabón en gel para poder desinfectar tus manos. Y en esta oportunidad nos acompaña Nancy en la interpretación de la lengua de señas. Para entrar de lleno y directamente a lo que es nuestro tema del día de hoy, normas de acentuación, es sumamente importante poder reconocer algunos términos en su definición para poder lograr la aplicación. Y es que la ortografía viene siendo una ciencia totalmente exacta. Y viene siendo un talón de Aquiles para muchas personas, puesto a que no conocemos las reglas, a que tenemos problemas a la hora de poder aplicar reglas ortográficas de la mejor forma. Entonces, para el día de hoy, les tengo los siguientes subtítulos para poder trabajar de una forma teórica y de una forma práctica, para no tener ningún inconveniente a la hora de elaborar su texto y aplicando cualquier regla ortográfica. Y vamos a iniciar, mis estimados estudiantes, sin antes también recordarles de que deben de tener sus materiales listos para poder trabajar el tema del día de hoy. Sílaba tónica y átona. ¿Qué es esa sílaba tónica y átona? La sílaba tónica va a ser aquella fuerza de voz en la cual se va a representar en una sola palabra. Entonces, yo puedo mencionar, por ejemplo, la palabra mamá. ¿Sí? Esta palabra mamá está en la primaria, nos la enseñaban, ¿verdad? Entonces, separemos la palabra mamá. Acompañen. Muy fácil, ¿verdad? Ma-ma. Pero, bueno, vamos a aplicar otra palabra también para que tenga un poquito de dificultad. En este caso, vemos dos sílabas en la palabra. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz en esta palabra? ¿En qué sílaba? ¿Será que va a estar en la primera ma o en la segunda ma? La sílaba tónica va a estar en la segunda ma, puesto que está la fuerza de voz acá. Mientras que, en la primera ma, lo voy a encerrar con un cuadro azul, sería mi sílaba átona. Muy bien. Identifiquemos ahora en la palabra matemática. Estamos aprendiendo el día de hoy teoría y práctica de las normas de acentuación. Separemos la palabra matemática. No va a querer mayor ciencia. Ma-te-ma-ti-ca. Tenemos una palabra con cinco sílabas y quiero que identifiquemos la mayor fuerza de voz. ¿Cuál sería de las cinco? Perfecto. Vamos a identificar que es la segunda ma, la que se encuentra ubicada en esta parte. Entonces, quiere decir que las demás sílabas se les van a conocer como sílabas átonas. ¿Por qué sílabas átonas? Porque la mayor fuerza de voz, que es en este caso la sílaba tónica, convierte automáticamente en las demás en sílabas átonas. Volviendo, la palabra de una forma léxica, de forma correcta, aplicando la ortografía según las sílabas. Esto entonces sería en el tipo de sílaba que usted ya está aprendiendo el día de hoy en el programa de Aprende en Casa. Ahora veamos los tipos de acentos. Tipos de acentos, estimados estudiantes, dos. Únicamente dos. No se confunda. Tipos de sílabas, tónica y átona. Tipos de acentos, ortográfico y prosódico. Muy bien. ¿Cuál en todo caso sería el ortográfico? El ortográfico se va a representar por tener esa pequeña raya conocida como tilde. De esta forma, vuelve una palabra de forma de acento ortográfica y si en caso no tuviera la palabra una tilde, lo va a representar en un acento prosódico. Y quiero que entonces me acompañe por acá nuevamente. La palabra mamá. ¿Qué tipo de acento va a tener? Muy bien. Piensen. Está muy fácil. Va a ser ortográfico. Excelente. Veamos la palabra matemática. Matemática. Hay tilde. Nuevamente, ortográfico. Pero si vengo yo y les digo, por ejemplo, veamos la palabra señas. ¿Ok? La palabra señas. ¿Sí? Separemos en sílabas la palabra señas. Se-ñás. Esto inmediatamente me va a indicar que la sílaba tónica va a estar en... ¿Será que va a ser se o va a ser ñas? Hagamos la prueba. Se-ñás o señas. Ah, muy bien. Se sería mi acento, estaría mi sílaba tónica y ñas sería mi sílaba atonada. Entonces, esta palabra, por no tener tilde, lo vamos a representar en un acento prosódico. Excelente. Hay que tomar en cuenta cada una de ellas para que usted no se pierda. Repito nuevamente, acento ortográfico cuando hay tilde, acento prosódico cuando no hay tilde. Y solo está la mayor fuerza de voz. Sílabas tónicas y sílabas atonas. Perfecto. Casos especiales de acentuación. ¿Por qué coloqué el día de hoy las casas especiales de acentuación? Porque todos tenemos problemas a la hora de poder separar en sílabas. Dígame usted si no le ha pasado que encuentre una palabra en las cuales hay dos vocales unidas y a la hora de hacer la separación usted no sabe si separar esas dos vocales. A todos nos ha pasado. A mí me pasó cuando yo era adolescente y yo estaba separando las sílabas o escribía un texto, me quedaba al final y a la hora de seguir no sabía si separarlo o no. Como por ejemplo la palabra comunicación. Veamos acá. La palabra comunicación. Muy bien. Comunicación. Muy bien. Identifiquemos para empezar la sílaba tónica. O separemos en sílabas para ir en orden. Comunicación. Comunicación. Y aquí empieza el dolor de cabeza de muchas personas. ¿Será que la voy a separar o será que la voy a dejar junta? Veamos acá. Existen casos especiales de acentuación. De una forma rápida lo vamos a entender y lo vamos a identificar. Diptongo. Quiero que usted, por favor, esto es ley, se nos debe de quedar, vocales fuertes o vocales abiertas contra vocales débiles o vocales cerradas. Las vocales fuertes van a ser la A, la E y la O. ¿Por qué se le conocen como vocales fuertes? Porque a la hora de que usted esté emitiendo una palabra, esas tres vocales van a tener una representatividad en la fonética de la palabra. Mientras que la vocal débil o vocal cerrada gesticule a usted su boca. I, U, no abre la boca. Entonces, esto a usted le ayuda a identificar una vocal fuerte o abierta con una vocal débil o cerrada. Entonces, para empezar, existe un diptongo. Un diptongo se va a representar por una vocal fuerte más una vocal débil junta. Quiere decir que si usted encuentra la A con la I junta, la E con la I junta, la O con la I junta y así mismo en una propiedad distributiva, quiere decir que existe un diptongo. Por ende, el diptongo y en su regla indica no se separa la palabra, no se separa la sílaba. Entonces, veamos acá. Comunicación. Y estamos observando en esta palabra y quiero que usted por favor observe y vemos una vocal débil que en este caso es la I y una vocal O que en este caso es la fuerte o abierta. Entonces, de esta forma usted está identificando un diptongo y de esta forma usted está entendiendo que esta sílaba no se va a separar puesto que existe un diptongo. Se les debe tener algo muy en claro y muy en mente. Un diptongo no importa que la I o la O esté en viceversa, cuál vaya primero, cuál vaya segundo, no importa. Lo que usted debe de tener en mente es que existe una vocal fuerte más una vocal débil y si en caso existe este tipo, este tipo de caso especial de acentuación existe un diptongo. Por ende, comunicación se va a separar de la siguiente forma. Comunicación porque existe un diptongo. Ahora, existe el hiato. Viene una palabra, un ejemplo de caso de especial de acentuación como lo que es el hiato. Y es que va a poseer tildes sobre la vocal débil y dos vocales abiertas o fuertes van a también aplicarse a lo que es un hiato. Entonces, bueno, ¿cómo podría ser un hiato? El hiato lo podemos encontrar de la siguiente forma. Veamos ahí el ejemplo de la palabra día. Muchos consideran que la palabra día es una palabra monosílaba que quiere decir una sola sílaba. Pero quiero que usted analice, vea bien esa palabra, piense desde casa, piense desde casa si en realidad esa palabra se va o no separar. ¿Qué considera usted? ¿Se va a separar? Muy bien. Muchas personas me acaban de decir desde casita, aunque no los pueda ver porque yo estoy aquí imaginando que sí nos va diciendo que sí se separa. ¿Por qué razón? Porque posee tilde sobre la vocal débil a la par de una vocal fuerte. En este caso, la I es la vocal débil y tiene la tilde. Por ende, a la hora de emitir la fuerza de voz, di, a, inmediatamente sabemos de que ahí existe una separación de sílabas. por ende, entonces, la palabra di, a, se tiene que separar por completo. Entonces, acá estamos aplicando y acá estamos verificando lo que es el hiato, porque lo que está aquí arriba habíamos mencionado que iba a ser el diptongo. Perfecto. Estamos analizando y estamos comprendiendo cada una de estas. Diptongo e hiato. Podremos mencionar, por ejemplo, la palabra zoológico también. Zoológico y en esta palabra vemos las dos O, dos vocales abiertas inmediatamente se van a separar y eso va a conformar un hiato. Muy bien. Sigamos entonces ya con los últimos tipos de palabras según su acento. Agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Las típicas palabras que usted viene conociendo y viene trabajando desde la escuela de primaria. Agudas, poseen el acento en la última sílaba. Todas las palabras que terminan en S o vocal van a terminar siendo agudas como por ejemplo la palabra canción. Separemos la palabra canción. Can-ción. Vemos la fuerza de voz y el acento ortográfico en Sion. Por ende, esto se convierte en una palabra aguda. Ojo acá. Lo quiero ejemplificar porque es el típico error de todos los estudiantes que a veces no identifican la última. Cuando es última, es última. Entonces debemos tener mucho cuidado por no confundir de alguna forma la última con la primera. Eso sí lo debemos de tener totalmente claro. Graves o llanas. Posiblemente su profesor o maestra le hace esa siguiente consulta en el examen. ¿Cuál es el otro nombre de las palabras graves? Llanas. Y estas palabras graves o llanas vienen siendo las palabras que tienen el acento ya sea ortográfico o prosódico en la penúltima sílaba. Como por ejemplo la palabra árbol. La palabra árbol se va a dividir en dos y viene siendo una palabra grave porque tiene el acento en la penúltima sílaba. Recuerde, ¿cuál sería en este caso la última sílaba? Bol. ¿Y cuál sería la penúltima? La sílaba ar. En este caso hay casos especial de acentuación como lo pudimos identificar en dictón eidato no hay nada. ¿Por qué? No hay dos vocales juntas. En la palabra canción sí hay un caso especial de acentuación y es una vocal débil o es una vocal fuerte y al juntarlos viene formando lo que es un diptongo. ¿Por qué razón? Porque la tilde está sobre la vocal fuerte y no sobre la vocal débil. Si en caso la palabra canción fuera así por el simple hecho fonético canción bueno, ahí sí se separaría pero como en el caso no, fonéticamente está mal dicho y mal expresado canción es una palabra con diptongo y por ende es una palabra aguda y árbol pues es una palabra grave. Esdrújula son todas aquellas palabras que van a tener el acento prosódico u ortográfico en la antepenúltima sílaba. Ojo acá con las palabras esdrújulas todas las palabras esdrújulas se van a tildar absolutamente todas sin excepción alguna matemática podemos mencionar inclusive la misma palabra vean acá esdrújulas esdrújulas las es el último la última sílaba el ju sería la penúltima y es drú justamente drú viene siendo la antepenúltima y si se dan cuenta posee también la tilde todas las palabras esdrújulas se van a tildar y las sobresdrújulas aunque no las haya colocado acá son las que vienen teniendo el acento prosódico ortográfico una sílaba una sílaba antes que la esdrújula la que se antepone de la antepenúltima profesor pero existirán ese tipo de palabras por supuesto las palabras díceselo palabras muy conocidas en el régimen de los vocablos españoles ahí los podemos encontrar específicamente muy bien hemos hecho un recorrido ortográfico a lo largo del programa de Aprendo en Casa el día de hoy pudimos aprender de una forma muy sencilla los tipos de sílabas tónica y átona pudimos comprender tipos de acento ortográfico y prosódico casos especiales de acentuación diptongo e hiato cabe mencionar acá que el triptongo también viene formando parte de que son la unión de tres vocales asimismo los tipos de palabras según su acento graves o llanas esdrújulas para nuestra siguiente clase vamos a reforzar mucho más este tema aplicándolo porque acá esto se aprende aplicándolo de nada me sirve que usted sepa la teoría si la práctica no la realiza entonces esto lo vamos a aplicar para nuestra siguiente clase pero el día de hoy era la teoría por si en caso supusieron ustedes que yo iba un poco rápido ahí con la clase no simplemente es el conocimiento que usted ya tiene adquirido porque usted ya adquirió ese conocimiento usted ya lo tiene y de esta forma simplemente lo que estamos haciendo el día de hoy es aplicar el tema ya trabajado en años y en ciclos escolares anteriores para nuestro ejercicio por favor va a ser el siguiente para nuestra siguiente clase y lo debemos de tener en mente y en nuestro cuaderno o portafolio de aprendo en casa vamos a elegir dentro del periódico dentro de algún medio digital o el cual usted pues tenga la mano diez palabras lo vamos a separar en sílabas vamos a identificar sílabas átonas y tónicas y luego vamos a verificar ojo si en un caso usted separa mal una sílaba de la palabra tome en cuenta por favor los casos especiales de acentuación recuerde el diptongo recuerde el hiato para que no cometa el error y pues no posea problemas a la hora de identificar los tipos de palabras según su acento agudas graves esbrújulas o ya sea sobre esbrújulas ten presente entonces guardar tus trabajos en el portafolio de aprendo en casa para que cuando nosotros retornemos a nuestros centros educativos poseas esos trabajos para poderle enseñar a tu docente y puedas de alguna forma demostrar ese aprendizaje que has adquirido que aprendiste en el día de hoy en el programa de aprendo en casa pues aprendiste todas las que la teoría básica de las normas de acentuación comparte con un adulto lo aprendido el día de hoy para que puedas socializar tus temas para que puedas profundizar en tus temas y para que puedas mejorar inclusive tu habilidad ortográfica lingüística te recordamos lávate tus manos constantemente con suficiente agua y jabón si no tienes puedes utilizar jabón en gel para poder desinfectar tus manos para mi fue un gusto quédate en casa porque juntos saldremos adelante hasta la próxima un saldremos